...estamos en el Museo Geológico de Santa Marta... ...el Museo Geológico pertenece al conjunto Minas Santa Marta... ...junto con otro museo que tenemos en las minas... ...y el Museo de la Minería y el Poblado Minero... ...ahora mismo está gestionado por la empresa Tus Geomines... ...y bueno, en colaboración con el Ayuntamiento... ...pues ofrecemos visitas guiadas y muchas actividades. Bueno, pues dentro de la Shopping Night... ...que se celebrará los próximos días 24 y 25 de agosto en Santa Marta... ...vamos a ofrecer una actividad a partir de las 7 de la tarde... ...que consiste en un taller de bateo de oro y piedras preciosas... ...que animo a todo el que quiera visitarnos... ...aparte de ese taller también habrá actividades... ...habrá una visita guiada inicialmente... ...y a partir de las 9 de la noche estaremos en la plaza... ...con nuestras geotiendas, nuestras geotiendas... ...bueno, pues tenemos aparte de minerales... ...de diversa variedad... ...pues también tenemos mucha bisutería hecha de mineral, ¿vale?... ...pues me parece muy bien para dinamizar el comercio local... ...y sobre todo pues eso, que se conozca... ...también con la gente que viene de fuera... ...ahora en estos días, a pasar unos días en Santa Marta... ...pues que se conozca todo el comercio de Santa Marta... ...y fomentar un poco las ventas que parece que a lo mejor... ...ahora en este tiempo están un poco más caídas. Bueno, animar a que participen... ...y bueno, aparte también de todas las actividades... ...que hemos dicho que vamos a ofrecer... ...también deciros que estaremos en el stand de la plaza... ...para ofrecer todo tipo de información... ...sobre nuestras próximas rutas negras... ...y sobre nuestras actividades que realizamos... ...de cara ya al próximo otoño... ...y también lo que queda de verano. ¡Suscríbete al canal!